¿Quién está hablando? Claudio ¿Quién es Claudio? ¿Qué dijo el Vichy? ¿Qué dijo? El titular abajo sale que dice el camarín de la roja puede no tomar bien las declaraciones de Arturo Vidal y está mostrando lo que ¡Vichy! Bueno, no saben nada de fútbol da igual y hablan como si supieran, como si tuvieran informantes en el camarín ¡Ah! Dejen hablar, weá, loco si ustedes son los menos queridos en el fútbol así que cállense un rato, loco me tienen aburrido ya No, no, me gusta ver lo que hablan porque yo ya sé pero ahora esto lo escuchamos porque me lo estaban diciendo ustedes, entonces entonces, ahí lo miré justo se dio que lo estaban dando la coincidencia de la vida lo estaban dando y ahí lo escuché pero no, no, me gusta verlo